¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a DerePiña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Hoy vamos a hablar de cítricos, sí señores, de naranjas más que todo. ¡Así que comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Mis padres tienen un lote en la región de Río Negro, en una vereda que se llama Santinés, muy cerca a Pachucundinamarca. Y sí me he dado cuenta que aunque se produce muchísima naranja, es más la que se regala que la que, digamos así, se vende. O sea, no es un negocio tan productivo. Un lote muy pequeño de mil metros cuadrados en esta vereda. La gente tiene 20 o 25 palos o árboles naranjos, que obviamente son los que dan esta fruta cítrica con mucha vitamina C. La gente de pronto no sabe que hay gremios, que hay asociaciones. En este artículo leí el pronunciamiento de Aso Frucol, que es como el gremio de todos los productores de fruta de acá de Colombia. Y también de Citri Río Negro, que es la asociación de cítricos del Río Negro. Ahí hablaba mucho de las dificultades. Pero yo pienso que más que todo esto, digamos, de exportar la naranja, aunque eso es importante, todo debe partir de unas bases. Yo pienso que respecto a este asunto, es muy importante que se implementen signos distintivos. Es decir, que hayan marcas colectivas, marcas de certificación y obviamente sí se puede una denominación de origen. No sé, algo así como cítricos del Río Negro, que sea una denominación de origen. O cítricos de Pacho. O si hablamos propiamente de las naranjas, decir la naranja pachuna, pero ya como denominación de origen. Uno llega a Pacho y ve naranjas a la entrada del pueblo, a la salida del pueblo. Ve inclusive que hay un monumento a la naranja. Y cuando uno pone alguna de las emisoras locales, escucha que dicen la capital naranjera de Colombia. Pero lo que queremos saber es que tan cierto es esto. O sea, si se respira naranja, como por ejemplo en la Florida o cuando uno va a España, a Valencia. No solamente por esta variedad de la naranja Valencia, sino que tienen su denominación de origen protegida, que es cítricos de Valencia. Entonces, tenemos que hacer estas comparaciones necesariamente para saber qué tantas platas se está perdiendo. Según Asofrucol, se necesitan 50 millones de dólares para que el negocio de la naranja en Colombia funcione. Pero yo pienso que teniendo una denominación de origen y haciendo que las personas consuman más la naranja, es más que suficiente. Esto haría viral el consumo de las naranjas. Y más después de esta pandemia que azotó tanto el comercio. Bueno, entonces pues las frutas se seguían produciendo, pero era difícil llevarlas a las distintas ciudades y a las distintas plazas de mercado para que la gente las pudiera consumir. Entonces es un trabajo arduo, no es difícil. Yo voy a ver qué puedo investigar y si este video tiene muchos likes. Hago la investigación completa, pues tengo facilidad para ir a Pacho, de pronto conseguir una cita y hablar con las personas que presiden los lemios allá, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hace falta. Pero sí debería ser un negocio al que debería sacarse mucho provecho. Empezando porque Colombia, al ser un país tropical, tiene las condiciones para que se cultive la naranja. La naranja es un fruto que viene de Asia, vino en las primeras expediciones de Cristóbal Colón, pues cuando se dice que descubrió América. Entonces parece que la primera parte donde se sembró naranja fue en la isla La Española, donde actualmente queda República Dominicana y Haití. Entonces es un fruto que se comercializa mucho, que en muchas partes del mundo es popular y aquí en Colombia pues no deja de serlo. Pero sí se necesita que se inyecte ese dinero, esa plata, que se piense más en el campo. Que todas las asociaciones y los gremios miren para el cultivo de la naranja, que realmente es muy importante. Y que en Colombia se dan las condiciones para que se cultive una naranja de muy buena calidad. Bueno, espero que les haya gustado este video. Quería comentarles que estoy en una campaña para conseguir muchos likes, muchas suscripciones y sobre todo que se unan a todas mis redes sociales. Para mí sería fenomenal que me exigeran en muchas de las redes porque, bien, ayudamos a las regiones, ayudamos a la gente. Si la gente entiende este mensaje de que se pueden hacer cosas como, digamos en este caso, una denominación de origen, sería muy importante aprovechar la oportunidad y poder apoyar a los comerciantes de naranja, a los productores de naranja más que todo. Y no solo esto, si se pudiera lograr un signo distintivo fuerte que pudiera respaldar este cultivo, sería muy productivo para la gente de esta región y de otras regiones en Colombia donde se cultiva la naranja. No siendo más, les agradezco la atención prestada y espero me sigan en redes sociales. Los enlaces se encuentran en la descripción de este video. Nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual. Chao, chao, chao. Ella lo dijo más que yo.